Esa es un poco la idea, ¿no? Siempre seguir en la lucha porque a veces dicen, bueno, pero están todo el tiempo reclamando salario. No es así, ¿no? A veces el salario es lo que más, bueno, el tema que más se toca, pero dentro de los reclamos docentes están también estas cuestiones, por ejemplo, que afectan, digamos, a lo que tiene que ver después todas las cuestiones escolares de las infraestructuras y demás cuando se quitan, digamos, otra serie de beneficios que no son los más nombrados, pero que sí cuando se hacen las negociaciones entran, digamos, y después los recortes son para todo, ¿no? Digamos, se va influyendo en distintos aspectos. Sí, los reclamos son de todo tipo, ¿no es cierto? Que van surgiendo de las distintas asambleas, de la necesidad de los afiliados y de las problemáticas puntuales, como está surgiendo acá en el departamento y en la provincia el tema de núcleos rurales. Acá no está en la zona, pero sí hay una preocupación muy grande porque los docentes que tenían asignado el transporte, que ya viene por situaciones anteriores de la ruralidad, unilateralmente se lo sacaron. Bueno, a través del gremio se pudo revertir esa situación, si bien no está totalmente resuelto el conflicto, pero sí se restituyó el servicio que era la problemática puntual. Ahora se está trabajando en ver de qué manera se va a solucionar eso. Otra preocupación que también surgió en este mes de agosto, julio-agosto, fue un tema de IAPOS, que desde el interior teníamos que pedir una derivación para atendernos en los centros de salud importantes y donde los que estamos en el interior sabemos muy bien que nuestro servicio de salud es totalmente básico. Cuando necesitamos otras cuestiones tenemos que recurrir a Santa Fe, a Rosario y otros lugares que no son muchos más que eso. Y nos encontramos de golpe que se hacía muy difícil esa situación porque había que pedir una derivación previa y demás. Bueno, eso también se está reviviendo y en este momento están informando a los centros de salud que esa resolución 27 queda sin efecto, o al menos se modificó. También están surgiendo desde los afiliados situaciones con los preceptores que se están reuniendo de distintos lugares y que el gremio los está atendiendo y lo vamos a ver para resolver. Vos nombrabas cuestiones de infraestructura, yo te voy a agregar también que justamente se están abriendo la inscripción a traslados, traslados, titularizaciones, son logros, conquistas que se han hecho desde el gremio, si bien el gobierno está abierto para que esto surja, pero hubo mucha lucha para lograr que prácticamente sea una constante que cada año, cada dos años, según las modalidades, haya traslado y titularizaciones. Se está trabajando puntualmente en secundaria, en el tramo directivo, estar con los borradores para una próxima convocatoria que viene un poquito demorada y también puede haber novedades con la reglamentación desde el decreto 3029 que podría sufrir algunas modificaciones fundamentalmente de forma para facilitar el trabajo en las escuelas. Bien. La última, si piensa, digamos, en el caso de que estas provincias no lleguen a un acuerdo, será una movilización a nivel nacional en el hecho de que todas las provincias se adhieran y se haga, digamos, algún paro a nivel nacional, independientemente, después, como decíamos, de los arreglos de cada provincia, por estas en particular que mencionábamos antes. Sí, la CETERA está en una situación de alerta y movilización continua. Se está trabajando, se está pensando a ver cómo repercute las últimas medidas que hablábamos de lunes y martes y seguramente se va a continuar con este plan de lucha. No hay alguna fecha definida, pero sí está la alerta y que en cualquier momento puede llegar a surgir desde la comisión de la CETERA, desde los congresales y puede haber novedades. Música Música Gracias por ver el video.